qué tal amigos un vídeo breve para explicar un poquito así brevemente cómo poner en alguna botella que ustedes consigan la válvula de la botella de fx esta válvula tiene que tener la botella que consigan para empezar tiene que tener la boca o la rosca m 18 por 1.5 de hecho aquí dice la botella está m 18 por 1.5 ok así que la botella que ustedes consigan tiene que ser con esa especificación que la rosca o el 3 la rosca sea de m 18 por 1.5 que es la boca o la rosca interna para que la válvula pueda entrar esta válvula de fx ustedes la pueden conseguir con cualquier dealer de fx hay que pedirla y entonces ya se puede poner directamente esta la botella te llega directamente de china o donde la compres así esta lo consiguió también por ebay esta es de diámetro de 5.5 la quiero para el 30 compas poderla poner directamente con el cañón original las hay de diferentes longitudes pero pues esta es la que nosotros pedimos así que bueno ahora cómo ponerla para eso se va a ocupar un range una llave especial con un pin de un octavo que es este que está aquí el pin este pin ese pin entra en este en este agujero de ahí entonces ahí está ahí entra para ponerla lo que se hace es publica primero el o-ring que trae aquí un o-ring y luego se utiliza un pegamento para rosca yo tengo estos dos que son nivel medio verdad son fijadores de rosca este dice azul removible este pues ya viene azul de otra marca esto me han funcionado bastante bien entonces se le pone un poquito en la rosca se conecta se aprieta y ahora muy importante cuando pongamos el pin aquí se pone y y ya se se rodea cuando lo rodeamos tenemos que tener cuidado de no agarrar esta orilla la orilla de la fibra porque si no la vamos a quebrar o la vamos hasta hay una vez que la tengamos ahí ya bien sin que nos vayamos a dañar la fibra la orilla de la fibra entonces ya podemos apretar fuerte lo más fuerte que podamos si lo podemos hacer en un tornillo de banco apretando la botella sería mejor verdad así que bueno ahí está amigos el vídeo lo hicimos en español ya que este mismo vídeo lo pueden encontrar ustedes con nuestro amigo en otro canal nuestro amigo newman es su canal es 910 argo en tuning en reparing en algo en tuning algo así se llama el canal ahí voy a poner la descripción en la parte de abajo también para que sigan el canal de nuestro amigo newman que tiene bastantes bastante buenos consejos de tuneo y reparaciones modificaciones configuraciones y más así que también lo pueden seguir a él un saludo vamos entonces a hacerlo ahorita y nos vemos el siguiente vídeo un saludo